Gente, comienza el Reveals en Staff Comienza el Reveals en Staff De la segunda parte del aniversario A ver que es lo que se viene A ver cual es la tranza que se viene Hola Toshi Hola Si te hermano, muchas gracias Desde el aniversario, por supuesto La mayor cosa fue el Ultra Instinct Goku Finalmente llegando a Reveals Si, 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 no queremos hablar más De Goku Ultra Instinct La habéis liado, la habéis liado La habéis liado La habéis liado Este Goku tiene más animación Me gusta mucho la atención en Reveals Muchas gracias Chechu Preparado para la decepción Posponer Posponer Ya no salta nada nunca más Gente En los hemos puesto ya todos los anuncios No va a saltar nada ya Increíble Chance Time Se me olvidó Pues Rubén Ve yéndote A mi se me olvidó canjear Los anteriores Yo a mi se me olvidó tío Me pilló con 40 de fiebre Y se me olvidó literalmente De que existía eso La verdad Vamos, vamos Como la liéis con esto Toshi Vamos a por vosotros Pago viaje a Japón A las oficinas de Bandai Pago viaje A Japón A las oficinas de Bandai Si la vuelven a liar con esto A ver, ya se sabía Que íbamos a tener uno Porque nos faltan 3000 Z-Power De Gogeta ¿No? Si, si Al menos el Gogeta Servirá para algo ¿No? El Gogeta será Personaje bonus Limited Time Missions Esto es el Main Event Y son unas misiones OLE Un LF gratis Bellito Blue Bellito Blue Bellito Blue Bellito Blue Es el Main Event Es el Main Event De la segunda parte Rubén, Rubén No Freezer Ultra Ya te estoy yendo Te puedes ir yendo 20 Summon Tickets 20 Summon Tickets Vale Cada Multi Es un LF garantizado Y podemos conseguir 20 Tickets Está bien 2 LF gratis Vale Está bien Está bien Está bien Está muy bien Y ponen a Gogeta Super Saiyan 4 Así que me imagino Que estarán todos los LF Desde el aniversario anterior ¿No? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale Muy bien Genial Son los personajes Que tienen que estar ¿No? Al final Pero bueno Nos tocará Bills A partir de mañana Esto, gente Así que Me imagino Que habrá muchas misiones De completa Las Daily Missions Un total de 10 veces Así que me imagino Que no podremos tirar Las 2 Multis mañana Hasta el día 12 Creo de Julio Ha dicho que se podrán pillar Los subtítulos van súper lentos Así como dato Los subtítulos van súper lentos Gente Piccolo Zenkai Awakening Ya tocaba, ¿no? Ya tocaba Bien, ok Battle Gaulet Más cronocristals Tal Bien, ok Buen aniversario Para el top Si no tiene No sé yo Si para el top Vale, bien Bueno, está bien Wow, emoción Si, si, si Vale, bueno Classic, ¿no? Battle Gaulet Con sus misiones Tal No sé qué No, Prado Bueno Van a dar 20 tickets Y por cada Multi De esos tickets 10 tickets Para una Multi Hay un LF garantizado Dame más Hoi Pois, tío Porque estos me han sabido a poco La verdad Si, si, si Esto sigue Las campañas Estos están hablando De la primera parte, ¿eh? O sea, estos 400 tickets No sé qué No sé cuánto Es lo de la primera parte Así que no Social media campaign Boa, se olía aquí Ah, vale, vale, vale Ok Habrá otra, habrá otra Ok, vale Mucho texto El Man, nos están explicando Esto que ya hemos tenido Uno, tío Por favor Está bien Yo no supe Dónde poner el ID Por lo tanto No me llevé Los 250 cronocristals Al final Esta retuite Esa es una tontería En plan No hace falta nada más Vite máquina Muchas gracias Por la suscripción Bienvenido Máquina Bueno Las 30 gomas Están bien Para aquellos Que grindeáis Esa movida, ¿no? Lo anota Va Enseñanos A los dos personajes El LF Y el que acompaña Sí, sí Steve Wicks Lleva todo el rato Diciendo Sí, lo he visto en Twitter Y ahora simplemente Está ahí Diciendo cositas Gente ¿Os pensáis que no lo leo, tío? Somos 1100 personas Y leo a todo el mundo Las 30 gomas Para borrar la memoria De este aniversario Y es Perfecto 4000 post ¿Os acordáis de esto, tío? Esto fue raro, ¿eh? Esto fue raro Del año pasado También Eran literalmente A unas horas En plan A las 5 o a las 6 de la mañana Steve Wicks, hermano No me hagas leerte la historia Porfa No has dicho nada de Twitter Pero ya has dicho Entre muchas Entre líneas Que lo has visto en Twitter, ¿vale? O que lo has visto Sin más Un poco raro Este evento también fue muy raro Cuando lo pusieron Comenzará a las 3 de la tarde El día 5 de julio A las 6 de la tarde Que nos ayudó Para las campañas de los medios sociales Que nos trae Muy buenas cosas Sí, sí Vean esto El cuarto aniversario Y ponen imágenes De un montón de personajes ¿Sabes? Solo tendría que poner imágenes Del ultra instinto, tío Ojo Se viene El tapión Como le gusta la flautita Está guapo esto, ¿eh? Esto es cuando muere, gente Cuando te lo matan Aparece Hildegard Hace un ataque Y se va Se ve guapo El cover de Strike ¿No? Esto es lo que os digo Que mucha peña se va a quejar De que es la animación De Summon Pero luego obviamente Las tienden, ¿no? Está guay Está guay Está guapo Está muy guapo Está muy guapo El man Está muy guapo Está muy guapo El personaje Es verde el personaje, ¿eh? Así como Así como dado No sé si lo dirán aquí Tapión es amarillo Y el Goku es verde Y la movida es eso, gente Hace mayor O sea, el tapión Cuando lo matas O sea, en plan Cuando lo matas Literalmente Aparece esa animación De Hildegard Y hace daño ¿Vale? En plan Está guay Como mecánica está guay Como en el Dokkan No Porque en el Dokkan Te matan y no hacen nada No revive No, no, no No revive Simplemente hace daño Bueno Bueno, a ver Y es que a mí no me gusta La película de tapión, gente Plan, ahora veremos Lo del man Te matan Te quedas ahí Medio muerto Y aparece Hildegard Y tira un ataque Está guapo Como mecánica está guapo No sé qué pasará con Bills, eh No sé qué pasará Con la movida de Bills La verdad No sé Sabéis que el Bills Tiene el anti-revivir este, ¿no? Pues a lo mejor Esto lo cancela Hace Major Explode Damage Que no sé qué multiplicador Es eso, la verdad Está guapo El cover de Strike, tío Me gusta mucho ¿Qué hace Trunks ahí? Pues acabar la pelea Sin más La ulti está guapa, eh O sea, bueno Ese es el superataque, ¿no? Está guapo Si no es el LF Se quedará aquí Como las Summons Y a partir de aquí Ya es el LF Está guapo el LF, tío Está guapo Está guapo Pero me imagino Que habrá peña Que irá Guau, tío En el aniversario Han puesto animaciones De Summon Como un personaje No sé qué No sé cuánto, ¿no? Tiene un unique gouge Este, eh Este man Ojito cuidado con eso, eh Está bien Lo he dicho, ¿no? Cuando revive O sea, bueno Cuando te matan El man Escupe mierda y ya está Han tenido que grabar esto extra, eh Y, si tienes tres o menos Cards Puedes grabar un nuevo A random Tapion También puede Seguir Cards enemigos Con diferentes Y Llegar Cards enemigos Cards Cards Y Destruir Cards Tapion Es diseñado Para interferir Con el plan de tu El plan de jugador Además Este personaje Pueden Lo ponen en Powerful Por Gil Le gane Exacto Exacto Y Increase Cards 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 Increase Cards 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 Tiene un type attack De estos Unique gauge En plan de Bueno Sin más, ¿no? Está bien Por eso el banner de Moobis Y el Powerful Lo ponen Bueno Podría decir que sí Pero tampoco creo que Cuando el Unique gauge Es full Está lleno Es como el de Cell Más o menos, ¿no? Recupera un 20% De la vida Ehm Inflige el no switching Al enemigo Y te da una carta De super ataque Que recupera un 10% Ah no Te da una carta verde Que recupera un 10% De la vida El Ultimate Pegas a favor De tipo siempre Y no me ha dado Tiempo a leer más Mucho contenido Cuidado Cuidado con estas frases Cuidado con estas afirmaciones Cuidado con estas afirmaciones Toshi, hermano Cuidado con estas afirmaciones De que va a haber Un montón de contenido Por favor Habrá más cositas Aparte de lo que han dicho Vale, ok Adiós Pues chavales Esto es el Reveal & Stuff Dejarme en los comentarios Si os mola Si nos mola Ahora nosotros lo debatiremos Aquí un poquito En En directo Yo la verdad es que Ni fu ni fa La verdad no me gusta Super Saiyan 3 No me gusta esa película Pero creo que los personajes Pues están bien Sin más Espero que os haya mola el vídeo Dejad un like y nos vemos La siguiente gente Bye